El fomento de la investigación y desarrollo es un factor determinante en el aumento de la competitividad de las empresas agroalimentarias y que además permite cubrir mejor las necesidades de los consumidores. Así lo ha afirmado el vicepresidente y conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca y Alimentación, José Ciscar, en su visita a la cooperativa hortofrutícola COOCA, donde ha recordado la importancia del cooperativismo agrario y que además éste se sustenta en una integración de un sistema de producción, distribución y comercialización eficaces. La importancia que tiene el cooperativismo agrario para la comunidad valenciana como un modelo empresarial, que es un modelo empresarial de éxito, es un modelo empresarial que económicamente es transparent, que genera llaves de trabajo de muchísima cualidad, que en los peores momentos de la crisis ha incrementado la ocupación, en las cooperativas valencianas, tenéis más de 370 cooperativas agrarias. Además, ha subrayado la colaboración del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias con diversas cooperativas de la comunidad y ha enfatizado la importancia de un sector que crea numerosos puestos de trabajo y supone el 32% de las exportaciones agroalimentarias de todo el país.